Ahora les presentamos la más completa información deportiva. Han llegado nuevos jugadores al equipo tulueño, quienes esperan aportar de su talento para lograr el compromiso que tienen de regresar al equipo de Cortulua a la máxima categoría del fútbol colombiano. Hoy les presentamos dos de esos refuerzos del equipo tricolor. Uno de ellos es el volante Juan Diego Lobo. El jugador ya se vinculó al proceso deportivo de Cortulua. Se me da la oportunidad de estar en este club, de participar una vez más en un torneo importante. Comencé con ciclones, ciclones Cali, pasé a Medellín. He tenido un recorrido también gracias a Dios en Europa con el PCB de Holanda y otro equipo de Italia. Un volante 10, que le gusta la pelota, le gusta el gol. Me gusta mucho tener el balón. Otro volante que llega a Cortulua es Over García, de 26 años y natural de Montería. El jugador proviene de Portuguesa Fútbol Club de Venezuela. Primeramente agradecido con Dios por la llegada aquí, por ahí, por medio de Miguel Ángel. Agradecido con él también, que es una gran persona que anteriormente también iba a venir, pero las cosas no se habían dado. Sí, por ahí estuve en Deportivo Pereira, también estuve en Once Caldas, en Nave, jugué en Córdoba, Atlético La Sabana. Estuve en Venezuela cuatro años. Sí, yo soy un jugador rápido, 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 que me gusta encarar, que me meten muchas diagonales y me gusta el gol.